Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. La meditación de esta noche se va a tratar de hacer las paces con todo lo que nos rodea, con el lugar en el que estamos en nuestra vida y con la situación del mundo, para que así tu mente encuentre un lugar de paz y puedas tener un descanso profundo. Empieza por tomar la inhalación más profunda y suave que puedas. No la fuerces. Solo deja que tu cuerpo reciba todo el oxígeno que necesita en este momento. Inhala por la nariz y exhala. Una vez más. Inhala profundo Continúa respirando a tu propio ritmo y quédate un instante en silencio escuchando únicamente el sonido del aire entrar y salir por tu nariz. Regálate un instante para ser consciente de tu entorno y al mismo tiempo de lo que está pasando en tu interior. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? ¿Estás satisfecha o satisfecho? ¿Te gustaría cambiar algo? A veces, pensar en todas las cosas que nos gustaría que fueran diferentes en nuestra vida nos roba la oportunidad de estar en el momento presente. Disfrutar y agradecer lo que ya tenemos ahora mismo. Puedes querer cambiar cosas de ti y de tu vida mientras amas y honras la persona que eres hoy. Para ayudarte a lograrlo voy a compartirte algunos mantras que puedes repetir cada vez que te sientas inestable y necesites volver a aterrizar en el momento presente. Vuelve a tomar una respiración profunda y solo déjate llevar por el sonido de mi voz. Puedes repetir estas palabras en tu mente o en voz alta. Acepto lo que es Acepto lo que ya no es Acepto lo que va a ser Acepto la persona que soy en este momento Acepto la persona que fui Acepto la persona en la que me voy a convertir Acepto todas las cosas que no puedo cambiar Acepto todas las cosas que no puedo cambiar Acepto que todo pasa por una razón Acepto la vida que tengo Acepto la persona en la que me voy a convertir Acepto a mi Acepto la persona en la que me voy a convertir Acepto la persona en la que me voy a convertir Acepto la persona en la que me voy a convertir Acepto la persona en la que me voy a convertir Acepto la persona en la que me voy a convertir puedas tener un sueño tranquilo y profundo. Buenas noches. Amén. Amén. Amén.